Que se te quite ese orgullo mujer que tienes ¡Ay, güey! Que se te quite ese orgullo mujer que tienes ¿De qué te sirve vivir entre las flores? Desde hoy te digo que ya tengo nuevos amores Inorgullosos ni renegozos como tú Cuatro meses me voy a estar contigo Cuatro meses me voy a estar con otra Y los otros cuatro le sigo con otra y otra Yo no te pido ni amor ni caridad ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! Que me acariciabas y me despertabas con tus amores ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Hace mucho tiempo que no te miro como has estado Si vieras que venía pensando en ti Ahora que estamos me da tanto gusto Sería el destino ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Encontrarnos otra vez! En las cumbres de un verde vestido Tristemente cantaba un azul Tristemente cantaba un guilguero Y decían sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo sí que supe quererle Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, siente mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Mira de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Chia parrita de mi vida Mañana me voy de aquí ¿Quieres platicar conmigo? Asómate a tu balcón Para mi alma no hay consuelo ¿Qué haré yo sin ese amor? Ella sacaba el pañuelo Y se secaba el sudor Para mi alma no hay consuelo ¿Qué haré yo sin ese amor? Ella me dice llorando Pues que de veras te vas Y si acaso tú te marchas Sabe Dios y volverás Nunca me olvides mi china Que nunca te olvidaré Si el destino nos separa Sabe Dios y volveré China de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Chia parrita de mi vida Mañana me voy de aquí Y al ritmo de cumbia Juan Carlos DJ Como te baila cumbia en el norte Yo solo quiero hacerte bailar Para que muevas bien tu cintura Y todo el cuerpo vas a quitar Quieres que hacerlo con mucho gusto Que el ritmo brote de tu compás Y cuando estés gozando esta cumbia Baila que baila no parará Con esta cumbia en la frontera Toda la noche vas a bailar Con esta cumbia en la frontera Toda la noche vas a gozar ¡Baila! Bailale Con Atrapado La pura sabrosura Como te baila cumbia en el norte Yo solo quiero hacerte bailar Para que muevas bien tu cintura Y todo el cuerpo vas a quitar Quieres que hacerlo con mucho gusto Que el ritmo brote de tu compás Y cuando estés gozando esta cumbia Baila que baila no parará Con esta cumbia en la frontera Toda la noche vas a bailar Con esta cumbia en la frontera Toda la noche vas a gozar Con esta cumbia en la frontera Toda la noche vas a bailar Con esta cumbia en la frontera Toda la noche vas a gozar Y esa cosita dulce Cerquita de tu cintura Me gusta como se mueve Cuando caminas Cuando tu bailas Cuando tu gozas Al ritmo de esta cumbia Esa cosita dulce Cerquita de tu cintura Me gusta como se mueve Cuando caminas Cuando tu bailas Cuando tu gozas Al ritmo de esta cumbia Muévele Muévele, muévele, muévele Al ritmo de esta cumbia Muévele, muévele, muévele Al ritmo del cencerro Muévele, muévele, muévele Esa cosita dulce Soy de aquí, Merito, Durango Donde nace la lacra El concierto venenoso Para el que quiera probar Soy de aquí, Merito, Durango Donde nace la lacra El concierto venenoso Para el que quiera probar Es una historia muy bonita Que les quiero Y los contrapasos En la cárcel de Durango Y nadie lo podría atrapar El alacrán, el alacrán Era tan grande aquel alacrán El alacrán, el alacrán Era tan grande aquel alacrán El alacrán, el alacrán Era tan grande aquel alacrán El alacrán, el alacrán Era tan grande aquel alacrán Y al ritmo de cumbia Juan Carlos, DJ Con los hijos Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oscita Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo toman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo toman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que lo gocemos los humanos Muévelo, que muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo toman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que lo gocemos los humanos Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito Muéve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Muéve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito Chiquilla, te quiero Chiquilla, te quiero Vas a ser mi dulce niña Ya lo ves, ya estoy, tan loco por ti Cuando te va a venir, no sé ni qué decir Y no encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro, que de amor me estoy muriendo Yo voy, yo voy, siempre detrás de ti Para ver si tú al fin me fijarías en ti Pero nunca otro camino para que tú estés conmigo Cuando tengo decidido, voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido, lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar Y no quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente conmigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niña, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada y mirada Mi dulce niña, tú eres mi vida Conmigo, contigo niña, quiero pasarlo un día Yo sé que eres tú, no hay niña idea La que no tiene más, con la que quiero estar De todo lo que pido, sin querer ser atrevido Es que tú vengas conmigo, por favor eso te di Pero verte así, te saquita de mí Para poder decir, lo que siento por ti Te juro que te quiero, que tengo un amor sincero Y que yo me desespero por alguno de tus besos Ya te lo tengo advertido, lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar Y no quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente conmigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niña, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada y mirada Mi dulce niña, tú eres mi vida Contigo niña, quiero pasarlo un día Ya te lo tengo advertido, no tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente conmigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niña, tú me fascinas No sé cómo se deben a vestirte de esta forma y salir Si, en mis tiempos todo era elegante Sobre que te lo mejor ¡Ey! ¡Ah! Viste el cachoto, también se regañaba ¡Ey! ¡Ah! Bailaba bajo, bien, es que me gozarlo ¡Pachuco! No sé cómo se atreven a vestirte de esta forma y salir Así, en mis tiempos todo era elegante Sobre que te lo mejor ¡Ey! ¡Ah! Fuiste el cachoto, también se regañaba ¡Ey! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! Ella va bajando ¡Ey! 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 ¡Jaldrudo! ¡Pachuco! Y ahora se baila Bolivia No sé cómo se atreven a vestirse de esa forma y salir Si, en mis tiempos todo era elegante, se vestían de lo mejor ¡Ey, pa! ¡Viste, Patruco! También se regalaba ¡Ey, pa! ¡Bailaba abajo! ¿Quién es que recordarlo? ¡Patruco! No sé cómo se atreven a vestirse de esa forma y salir Si, en mis tiempos todo era elegante, se vestían de lo mejor ¡Ey, pa! ¡Viste, Patruco! También se regalaba ¡Ey, pa! ¡Viste, Patruco! ¡Ey, pa! ¡Viste, Patruco! ¡Viste, Patruco! Ahí viene la Carlota con toda la flota y viene la María con toda su pandilla Viene la necrita y la gente la escrita, cuidado con ella, con pura dinamita Prenda la vela, que los chútaros del barrio regresan Prenda la vela, que los chútaros del barrio regresan Que le hicieron la rueda a los chútaros del barrio la nena Que baile la nena con los chútaros del barrio en la rueda Que enséñan un bliquito, que mueven la cadera Me hagan meneíto y que den un briquito Que enseñen un ombliguito, que muevan la cadera, que hagan teneíto y que den un brinquito Prenda la vela, que a la sultana del barrio regresan Prenda la vela, que a la sultana del barrio regresan Prenda la vela, que a la sultana del barrio regresan Prenda la vela, que a la sultana del barrio regresan Viene la Carlota con toda la flota, y viene la María con toda su pandilla Y viene la Negrita y la gente la escrita, cuidado con ella, son puras dinamitas Prenda la vela, que a la sultana del barrio regresan Prenda la vela, que a la sultana del barrio regresan Se le hicieron la rueda los chútaros del barrio regresan Se le hicieron la rueda los chútaros del barrio a la nena Que baile la nena con los chútaros del barrio en la rueda Que enseñen un ombliguito, que muevan la cadera, que hagan teneíto y que den un brinquito Que enseñen un ombliguito, que muevan la cadera, que hagan teneíto y que den un brinquito Prenda la vela, que a la sultana del barrio regresan Esta es la vela que me susto a los del barrio me extrañe ¿Qué suena ese sabor? ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Ahí vienen los colombinos! ¡Ay, no más! El pueblo ya se está reuniendo porque yo estoy viendo de mis acordeones El pueblo ya se está reuniendo porque yo estoy viendo de mis acordeones Solo con los vinos que vienes saliendo, vamos a bailar a todos los gozones Solo con los vinos que vienes saliendo, vamos a bailar a todos los gozones ¡Ey! 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 Vamos a ponerlo a bailar a guarar ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Oye! Este es el Chuntaro Style Este es el Chuntaro Style Este es el ritmo original Este es el nuevo Chuntaro Style Si sigo para arriba digo pibri vikipao Si sigo para abajo digo pibri vikipao Si sigo para abajo digo pibri vikipao Esta onda es la pura sabrosura Esta onda es la pura sabrosura Esta onda es la pura sabrosura ¡Los Capi! Esta onda es de pura sabrosura 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 Si creíste hacerme daño sin tus besos Te lo juro te volviste a equivocar Que pensaste que sin ti fracasaría Pero siempre he sido fuerte Y me puedo levantar Para tu conocimiento es bien sabido Que ya tengo un nuevo amor en quien confiar Que recorre palmo a palmo Descubriendo anoche a noche Lo que tú nunca supiste ni buscar Se invirtieron los papeles Soy feliz no como tú No te compares conmigo Y hasta te apuesto mi vida Que irás cargando mi cruz Como te llamas paloma Que bonitas son tus alas Yo quiero volar contigo No importa por donde vayas Como te llamas paloma Yo quisiera conocerte Enamore de tus ojos Me moriría yo sin verte Quisiera ser como el gavilán Que muera libre en el cielo azul Vente conmigo paloma blanca Vente conmigo Me extraña que me pidas que te deje Se me hace mala onda de tu parte No pienses que yo gozo con quererte Ya ves que estoy luchando por dejarte Preguntan que por qué tu amor imploro Tal vez porque no estoy en mis cabales Yo mismo no lo sé por qué te adoro Si tú eres responsable de mis males Si por mí fuera Jamás te vuelvo a ver en esta vida Si tú me das herida tras herida No tengo ni perdón por adorarte Si por mí fuera Hoy mismo te arrancaba de mi alma Tendría mi libertad, mi paz, mi calma Pero me estoy muriendo por besar A mí te mando ofrenda del alma Una carta y un clave Lee la carta y guarda el clave Que al despedirlo Que al despedirlo lloré con él Cuando me aleje para otras tierras Siempre en tu nombre yo pensaré Todas las noches entre mis sueños Tus bendiciones recibiré Yo no quisiera vivir ausente Pero el destino siempre es así Ay, algún día vendré a esta tierra Para quedarme por siempre aquí Me despido chaparrita Ya me voy Yo ya no puedo No puedo seguir contigo Porque tú me has sido infiel Me despido chaparrita Ojalá y te vaya bien Ya no quiero explicaciones Esta vez ya no hay remedio Has tratado ya mil veces De cambiar mi chaparrita Pero todo ha sido en vano Porque tú sigues mintiendo Por tu culpa Coger por tu culpa Llevaré un mal camino Voy a echarte al olvido Esta vez no te voy a perdonar Me despido chaparrita Fue una puñalada fatal Ya no quiero explicaciones Esta vez ya no hay remedio Has tratado ya mil veces De cambiar mi chaparrita Pero todo ha sido en vano Porque tú sigues mintiendo Dices y dices que te vas Que ya no aguantas la vida que te doy Búscate un partido mejor Tal vez encuentres que te quiera Que te quiera más que yo Si me vas a dejar Nomás tanteale el agua a los tamales Después no quieras que yo cure tus males Va a ser muy tarde cuando quieras regresar Cuando quieras volver Vas a toparte con que el nido está ocupado Y que la puerta ya tiene otro cantado Después chiquita no te sientes a llorar Dices y dices que te vas Ahí está la puerta Mi amor de par en par Yo no te pienso detener Con tus caprichos Con tus caprichos no te voy a complacer Si me vas a dejar Nomás tanteale el agua a los tamales Después no quieras que yo cure tus males Va a ser muy tarde cuando quieras regresar Cuando quieras volver Vas a toparte con que el nido está ocupado Y que la puerta ya tiene otro cantado Después chiquita no te sientes a llorar ¿Qué nos está pasando? Hace tiempo que te veo fastidiada Un beso mío ya no te provoca nada Que te duermes sin decir hasta mañana Que nos está matando Que hay alguien que tu amor me anda robando ¿Por qué te pasas día y noche suspirando? No es por mí No es por mí No puedo sentir Ahora tus caricias son tan frías Tal vez ya no eres solo mía Dime quién es El que te arranca de mis sueños y mi piel Dime quién es Como si atreví a arrebatarme Tu corazón de una manera tan cobarde Dime quién es El que te puso entre la espada y la pared Decídete No quiero oírte más mentiras Sé que un ladrón está robándome tu vida Estoy desesperado Porque tu forma de vestir la estás cambiando Lo que harás solo para mí Lo que harás solo para mí Lo estás mostrando Y ese color de tu traición Luce en tus labios Si vas a abandonarme no me beses Ya dame una respuesta Y luego vete Dime quién es El que te arranca de mis sueños y mi piel Dime quién es Como si atreví a arrebatarme Tu corazón de una manera tan cobarde Dime quién es El que te puso entre la espada y la pared Decídete No quiero oírte más mentiras Sé que un ladrón está robándome tu vida Estabas tan linda Estabas tan linda En aquel momento Que hubiera querido Detener el tiempo La noche era hermosa La noche era hermosa Como tu mirada Y el viento soplaba Y tu pelo jugaba Estabas tan linda Que quise Que quise abrazarte Besarte Y amarte Con el alma abierta A tu corazón Que quise Estar soñando Lo vivo Llorando Estabas muy linda En aquella noche De nuestra despedida Ya no quiero imaginarme Que me besas Ni de soñar que de tu cuerpo soy el dueño Y una vez por todas hoy te vas conmigo O te saco para siempre de mis sueños Hoy te vengo a despertar con mis canciones Y a decirte que te quiero y que me gustas Esta noche a lo derecho me respondes Que me quieres o que no regrese nunca Música Dices que no Dices que si Y que tal vez Y que después Y que las tres Y así me traes de tu juguete Dices que no Luego que ya me arrepentí Ya me agarraste Ahora si de tu juguete Música Hoy te vengo a despertar con los bieneros Unos tequinas Y unos tequinas Para no sentir tan gallo Vengo a decirte frente a frente Que te quiero Y tu me dices Si voy bien O me detallo Música Dices que no Dices que si Y que tal vez Y que después Y que a las tres Y así me traes de tu juguete Dices que no Dices que si Luego que ya me arrepentí Ya me agarraste Ahora si de tu juguete Música 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 Triveñita hermosa Linda vas creciendo Como los capomos Que se encuentran en la flor Música Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Música Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla Una silla para mi Música Música Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música Mientras más digas que no Más te seguiré buscando Música Porque me niegas tu amor Mucho más me vas gustando Mucho más me vas gustando Ya no busques otros aires Deja ya de andar volando Música Con esa forma de andar Y esos ojos tan divinos Ya no le des tantas vueltas Tu camino en mi camino Música Ya lo verás Ya lo verás Vas a saber Lo que es amar Tu vida entera Te va a cambiar Serás mi reina Mi adoración Vas a decirme Que se apuren otras En mi ventana Ya salió el sol Música 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 No creas que no me acuerdo Cuando estuviste conmigo Diciendo que me querías Que yo era tu delirio Música Tal vez estaba el delirando Tú aún lo sigues pensando Música Porque lo que prometiste Aquí lo sigo esperando Cielo Cielo Porque te me nublas Cuando más quiero mirarla Cielo Porque me la escondes Entre relámpagos y agua Si ando por ella en la uno ves Y a ti no te importa nada Música Cielo Cielo Pollería de estrellas Que nuestro suelo iluminas Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Música Bajándole las estrellas Bajándole las estrellas Música Sabiendo que no son mías Música Música Cielo Tú que estás tan alto Y estás más cerquita De nuestro Señor Música Música Ruegale a Dios Que el alma no ves Muy lejos se vaya Lloviendo dolor Música Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplande Quien dice que ando llorando Quien dice que ando llorando Quien dice que ando gritando Que me muero por tu amor Música Tu sabes que ando tomando Música Que solo ando navegando Entre copas de licor Música Música Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando Que ya te perdí Música Mejor haz de cuenta Que fuimos tu y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento arrasló Música 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 Ay wey A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Música 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 Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Música Música Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza Música Música La última vez se vieron La última vez se vieron El día lo mando llamar Cariño del alma mía Música Música Tú no te puedes casar No decías que me amaba Música 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 El carro ya se paró Ya está cayendo la tarde Y yo presiento teniente Que va a sudar pa' llevarme Música Música Mira rojo no le busques Te voy a soltar las manos Pero me dices tu nombre Y a donde iba el contrabando Música Ya me arrancaron las plantas Y me amarraron las manos Y con tantas calentadas Mi nombre se me ha olvidado Música 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 Mas como voy a escaparme Te voy a inventar un cuento Seiscientos mil centenarios Era el robo de Sarmiento Se los llevo al santo niño Y así ayudo al movimiento Música Música Te escapaste de Chicago Y también de Nueva York Y aquí me llega un reporte Que te robaste un avión Música Te acusan de muchas cosas Pero nada han comprobado Ni siquiera traen mi nombre De plano andan despistado Música Música Ya deberían de saberlo Somos casos diferentes Yo soy hombre natural Y a ti te hicieron teniente Música Música Ya puede usar su pistola Ya logre soltar mis manos Ahora que estamos parejos Lo noto que está temblando Ay le dije al comandante Que ya me fui pa' Durango Música Música Ay wey Se ha llegado el momento Chatita del alma De hablar Sin mentiras Música Esperé mucho tiempo pa' ver Si cambiaba Si cambiaba Si tú Ni me miras Música Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves Las nieves de enero Música Música Ir a ver a la virgen Y luego casarnos Sería Lo primero Música Ya se fueron Ya se fueron Las nieves de enero Y llegaron Las flores de mayo Ya lo ves Me ha aguantado A lo macho Y mi amargo dolor Me lo callo Música Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Bien recuerdo Que me lo juraste Ya muy noche Me fui de la esquina Y a tomar Me metí a una cantina Música Me senté y le pedí al cantinero Una copa Y después la botella Junto a mi Se arrimó un compañero Que muy triste Me dijo su pena Él también Se quedó en una esquina A la cita Tampoco fue Conversamos Le dije tu nombre Dirección Y la casa en que vives Un cigarro Me pidió aquel hombre Cantinero Otra copa No sirve Ya no sigas Me dijo llorando Es la misma Que estuve esperando Música Ay wey A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Siquiera Siquiera de hablar A todos los que quieran Saber mi tragedia La voy a contar Música Música Yo siempre sostuve Música 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 Música